Es una traducción Es una traducción de los sentimientos míos, de lo que he sentido, yo soy cordobés, he visitado la mezquita hasta la saciedad y de todos ese pozo de recuerdos que tengo de la mezquita quise hacer una serie de cuadros, no sé si hubiera hecho 50 o 60, donde el subconsciente tradujese a la mezquita y todos estos trabajos son producto del subconsciente y nada más. Yo empecé siendo figurativo, empecé siendo hiperrealista Y que mi ambición era ser mejor que Velázquez Después me conformé en ser como Velázquez Y te das cuenta que no puedes ser como Velázquez, que tienes que tomar tu mismo camino porque lo de Velázquez ya lo ha hecho él, mejor que nadie Entonces empiezas a dar palos de ciego en la juventud hasta que te encuentras cómodo en una estética Y es curioso porque cuando eres más joven, en los 80, empiezas a fiarte mucho de los que los críticos, que metéis la pata muchas veces, influísen los artistas de que ahora se llevan los grandes formatos Se lleva el expresionismo abstracto, se lleva la figura, se lleva el hiperrealismo Yo creo que el arte, ahora ya que se ha cerrado el círculo, yo creo que el círculo se cerró con el derrumbamiento de las torres gemelas Que fue el caos, ahora empieza el orden Y el orden, yo creo que se debe establecer a partir de lo que el artista, que tenemos ese dios que es internet Acceso a todos los museos y a todas las estéticas El arte se debe establecer en lo que de verdad sienta el artista y lo que sea capaz de hacer bien Y ya no hay ni figuración ni abstracción Yo de pronto me da ganas de hacer una exposición abstracta Que no sé hasta qué punto es abstracta porque son figuras irreconocibles Pero al fin y al cabo es una figura que identificas no con nada convencional Pero no quiero decir que esto sea lo que yo voy a hacer hasta que me muera Lo mismo mañana me da la ventolera y empiezo otra vez con la figura Porque no quiero ser fiel a nada, ni a ningún estilo, ni a ninguna estética, ni a ninguna tendencia Ni siquiera a mí mismo que no lo soy Porque pienso una cosa por la mañana y me contradigo a la media hora Y no tengo ningún tipo de trabas ni conceptos artísticos que me puedan limitar Funciono por impulso a lo que quiero Y además hay artistas que están vendidos a las tendencias, a las modas Porque a lo mejor necesitan mucho dinero y tienen Pero yo realmente necesito muy poco dinero para vivir Yo teniendo el frigorífico lleno para hacerme un viejito Y para mantener a mi caballo, mis gatos y mis perros Con eso me doy por satisfecho y verdaderamente no necesito nada más que me pueda limitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!